El nuevo manual ambiental busca construir un pacto social donde el medio ambiente sea un factor para preservar y asegurar la sobrevivencia del hombre. A través de esta iniciativa liderada por Emas Pasto y la Fundación Ecológica Resembrar, se invita a la gente a ser responsable y comprometida con las acciones en beneficio del planeta Tierra. Tiene que ver con el manejo ambiental del área de influencia del relleno sanitario Antanas del municipio de Pasto y también la cuenca del río Bermúdez. Este es todo un proceso de formación, sensibilización, actividades de proyectos productivos y aquí lo fundamental es que hemos logrado desarrollar un proceso conjunto con la empresa metropolitana, con la Fundación Ecológica Resembrar, con las comunidades del área de influencia y que estamos dando en este momento la cartilla que en este momento nace como el producto que es microcuenca productiva como manual para el ciudadano ambiental, planetario y productivo. La microcuenca productiva en la que se basa el manual busca crear conciencia para desarrollar actividades que fortalezcan la productividad de las zonas hídricas del municipio de Pasto. El proyecto microcuenca productiva se hace ambicioso y es importante porque es un poco como cambiar ese manejo de la cuenca desde la reforestación misma, ya no solamente con especies normales nativas sino más bien con especies productivas. Me estoy refiriendo a especies frutales, en este caso hablamos e insinuamos que se podía sembrar el níspero como una especie de doble propósito o de triple propósito. En este proceso del manual de educación ambiental se estudia el desarrollo de las microcuencas con base a cinco estratégicas de desarrollo sostenible, la organización ambiental comunitaria, la comunicación, la implementación de proyectos productivos, el monitoreo y el seguimiento.